La contaminación continúa siendo un tema crucial a nivel mundial, aunque pareciera haber indicios de que las empresas incorporan políticas nuevas, la situación es crítica. En este sentido, un estudio científico reveló que la polución acústica y atmosférica afecta a la psiquis. Esto ocurre durante el embarazo, la primera infancia y la adolescencia. Principalmente se asocia con tres problemas comunes de la salud mental, experiencias psicóticas, depresión y ansiedad. La exposición a este tipo de contaminación afecta a largo plazo, sin embargo, a temprana edad es donde más perjudica, ya que comienza el desarrollo en el cerebro y los procesos epigenéticos que suceden en el útero. Además, no solo influye en este sentido, sino también la contaminación atmosférica podría provocar un crecimiento fetal restringido y un parto prematuro. Finalmente, los investigadores aseguraron que el ruido elevado podría generar excitación fisiológica. A raíz de estos conflictos, radica la importancia de cuidar el medio y preservar a los más pequeños.